Aquí hay puntos que quizás se han olvidado. Es ahora donde me tienen que preguntar, ya porque las preguntas quizás que planteé la dirigida, quizás les hace complicado, porque he combinado fotosíntesis con respiración celular. Como he combinado los dos puntos, entonces puede crear un poco de confusión. Ya. Empezamos entonces. Me veo flaca. Me bajo de peso, chicos. Más de lo que soy. Cuídense, COVID. Está bien feo, chicos. Está bien feo. Bien. Ahora sí. Empezando a hablar de fotosíntesis, todos sabemos que es un proceso anabólico, porque es un proceso de sintetizar, de formar, de construir, de fabricar. Entonces decimos que la fotosíntesis es un proceso anabólico, ¿no? Y la reacción que acá ocurre es una reacción endergónica. ¿Por qué? Porque se requiere de mucha energía para poder formar una molécula compleja a partir de moléculas simples, ¿no? Aquí por eso decimos que la fotosíntesis es un tipo de metabolismo anabólico con reacción endergónica, que quiere declarar esa terminología, ¿no, chicos? No olviden que acá los compuestos reductores, el compuesto reductor es el NAD. Miquero un compuesto reductor. Un compuesto reductor es aquella molécula que capta energía que luego se transforma en ATP, ¿correcto? Bien. Y no olviden que el ATP es la enosintrifosfato o moneda energética universal, es energía que requiere la célula para poder trabajar correctamente, ¿no? Entre la importancia que tiene la fotosíntesis es que libera oxígeno al medio ambiente, reduce el nivel de CO2, considerando la parte ambiental, ¿no? Reduce el nivel de CO2, bota oxígeno al medio ambiente para obviamente oxigenar nuestro planeta Tierra. Y además, vienen a ser la base de la gente alimenticia, porque en este caso son alimentos de los herbívoros, ¿no? Importante, ¿no? Son puntitos que estoy recalcando que usted ya sabe, ya, ¿no? Cuando hablamos de la ecuación general, en la fotosíntesis, no olviden siempre que las moléculas simples son el CO2 y el agua. Las dos principales moléculas inorgánicas que la planta requiere para transformarlo en una molécula orgánica, que es el C6H12O6, que viene a ser la glucosa. Y todo este proceso se lleva a cabo a nivel de la, a nivel de cloroplasto, ¿no? Y nos preguntan qué requerimientos se requiere, pues, qué requerimientos se necesita para la fotosíntesis, pues, tenemos ahí el CO2, el agua, la energía solar que va a impactar sobre la clorofila, ¿no? Y de esta forma, pues, se va a crecer, se va a sintetizar la molécula compleja. No olvides que siempre ingresan seis moléculas de CO2, para recordar la fórmula, doce moléculas de agua, o también puede ser seis, porque tú dirás, mi, ¿por qué acá tengo doce y acá tengo seis? ¿No? Que la misma ecuación es la misma, solamente que está balanceada, ¿no? ¿Cómo balanceada? Acá le pongo, mira, acá le pongo doce, ¿no? Y acá le pongo seis. A ver, a ver, un momento. Acá le pongo doce, ¿sí? Ajá. Y acá le pongo, y acá le pongo seis. Ajá, así es, ¿no? Porque, mira, acá la molécula de agua no está, mira, ¿ves? No está. Y acá sí está, solamente para balancearlo, nada más, ¿no? Ustedes deben saber, cuando hacen problemas de matemáticas, siempre buscan la forma de balancearlo. ¿Ya? Bien, entonces, seis CO2, seis moléculas de agua, clorofila, ¿no? Glucosa, más seis moléculas de oxígeno, ¿correcto? En la fórmula general. Otra, también puede ser esta, ¿no? Balanceando, balanceando la fórmula. ¿Dónde ocurre la fotosíntesis? Sabemos que ocurre en el mesófilo de la hoja, principalmente, porque la fotosíntesis puede llevar a cabo en cualquier parte verde de una planta. Eso tú ya lo sabes. Pero, principalmente, el órgano fotosintético es la hoja, pero no cualquier parte de la hoja, sino el mesófilo. Ya que en el mesófilo podemos encontrar parénchima clorofiliano, con abundante clorofila. ¿Por qué ahí hay abundante? Porque el clorofila está dentro del cloroplasto. Analizo aquí un cloroplastón, mira. Sé que un cloroplasto es una organela semiautónoma, tiene doble membrana externa e interna, tiene sus granas, ahí está, mira, sus granas. Entonces, cada uno, esto es un tilacoide, tilacoide, cada uno de ellos, tiene su espacio llamado estroma, donde ocurre la fase oscura, y además contiene ADN y ribosoma. No olvides que el cloroplasto viene de una teoría endosimbiótica donde se creía que esto es una cienobacteria que se introdujo a la célula eucariota. Es lo que es fotosintética. Sácalo, sácalo, sácalo. Entonces, este espacio se llama cloroplasto. Aquí encontramos ADN y encontramos también ribosoma, porque es como una cianobacteria, porque hay ADN y ribosoma, ¿no? Mis señores, la clorofila aquí, ¿está dentro de este hueco? No. La clorofila está en la membrana, aquí, mira, mira la flecha, en la membrana del tilacoide. ¿Ya? Pregunta, para los que son buenos y ya dominan fotosíntesis, ¿dónde se da la reacción de gil o fotólisis de agua? Porque no es igual decir fase luminosa o reacción de gil, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Dónde se da la reacción de gil? ¿En qué parte del tilacoide? ¿Te escucho? ¿En qué parte del tilacoide será la reacción de gil? A ver, ¿en qué parte del tilacoide sea la reacción de gil? A ver, por ahí, en el fotosistema 2, a la altura es fotosistema 2, pero no es una, el fotosistema 2 es parte de cuando somos, es fotosintética, pero no es ahí donde se da la reacción de gil. A ver, ¿alguien? A la altura de ese lugar, sí, en la altura, pero ¿cómo se llama el lugar específico donde ocurre la reacción de gil? O fotólisis de agua, ya lo dije. A ver, fotólisis del agua. A ver. ¿Nadie? Chicos, se da en el lumen. ¿Qué es el lumen? El espacio intertilacoidal, este de aquí. En este espacio, se da a esta altura, sí, a la altura del fotosistema 2, aquí, en el lumen. Otro me lo hice en espacio intertilacoidal. Ya, chicos, estamos en repaso, no voy a explicar parte por parte. Continuamos. Aquí vemos nosotros en la fotosíntesis dos fases, no sin la oscura. No olvides que la luminosa, pues, se da en cuatro momentos. Fotoexcitación en la clorofila, fotólisis del agua, fotorreducción del NAD y fotofosforilación. Correcto. Estos cuatro, ¿lo vamos a saber dónde? Que ocurre dentro del tilacoide. También no olvidar que el cuantosoma es la unidad fotosintética. ¿Qué encontramos en el cuantosoma? Encontramos los fotosistemas, o sea, clorofila. Recuerda que los fotosistemas tienen clorofila y tienen otros pigmentos que son accesorios a él. ¿Por qué le dicen pigmentos accesorios? Porque van a permitir que cuando la luz impacta sobre el fotosistema, impacta sobre la clorofila, también impacta sobre otros pigmentos. Estos otros pigmentos van a ayudar a llevar esos electrones, van a empezar a saltar hacia la clorofila. O sea, son pigmentos accesorios, ¿no? Muy bien, entonces, los cuantosomas son las unidades fotosintéticas. Aquí tenemos los fotosistemas que son complejos, como decía, capaces de captar energía lumínica que viene del sol, ¿no? Energía que se transforma obviamente en energía útil. Tenemos, chicos, dos tipos de fotosistemas, ¿ya? No olvides que los fotosistemas captan la luz, la luz. Ahora, esa luz que llega a la planta llega en forma de fotones, en forma de fotones. Y la longitud de onda se puede medir. Por ejemplo, en el fotosistema 2, la longitud de onda es menor o igual a 680 nanómetros. En cambio, en este fotosistema número 1, la longitud de onda es de 700 nanómetros. O sea, la longitud de onda varía, ¿no? Recordemos que siempre, cuando nosotros hablamos de la fosfoliación oxidativa, hablamos de dos tipos de ciclos, perdón, dos tipos de secuencias. La cíclica y la cíclica, ¿correcto? Vamos a ver si recuerdan, ¿ya? Para ver si enfocarme más o realmente pasarlo por alto. En la fotorreducción, ¿cuántos ATP se obtienen? En la fotofosforilación acíclica, ¿cuántos ATP se obtienen? Vamos a ver si estamos recordando, ¿ya? Si no, para parar un poquito y avanzar poco a poco. A ver, en la fotofosforilación acíclica, ¿cuántos ATP se obtienen? Se consiguen. A ver, por ahí. ¿Alguien? El silencio dice mucho, ¿ah? Ya. A ver. ¿Nadie? Ya, vamos a ver, ya vamos a ver. Todos saben que esta imagen representa la membrana del silacoide, ¿no? Y estos son los fotosistemas dos, fotosistema uno, ¿no? Recuerda que el fotosistema dos tiene microfila y otros pigmentos accesorios. Tiene también, este, aquí ahí está la partícula Z que contiene manganeso. Y a esta altura se da la fotolígida de agorrección de Hilt. O sea, se rompe la molécula del agua, ¿no? En esta imagen, esta es la fosforilación acíclica. Ya, la acíclica. ¿Y por qué le dicen acíclica? Porque los electrones, cuando empiezan a saltar de un lugar a otro, salen del silacoide. O sea, salen del silacoide, ¿no? Y es captado por el nato. Y también la fosforilación cíclica, el nato participa. Los electrones hacen su secuencia dentro del silacoide. ¿Correcto? Bien. A la pregunta aquí en su momento. ¿Cuántos ATP eso tiene una fosforilación acíclica? Para contestar preguntas, tienes que entender el mecanismo. Este mecanismo que te voy a explicar a continuación, paso por paso. ¿Ya? Aquí está bien el fotosistema dos. Y aquí está el fotosistema uno. ¿Correcto? ¿Y qué son estos? Estos son proteínas que transportan electrones. Por ejemplo, plastoquinona, citocromo y plastocianina. La plastoquinona, por ejemplo, es una proteína transporta de electrones que va a captar los electrones que llegan del fotosistema dos. El fotosistema dos tiene electrones que van a ser excitados por la llegada de la luz. La luz, la luz que previene del sol, llega el fotosistema dos y los electrones saltan. De aquí a la plastoquinona, salta. Cuando salta, cuando salta, ¿no? Estos electrones, ¿quién nos va a ganar? La plastoquinona. Entonces, yo voy a usar el término de reducción. ¿Y qué es eso? Cuando la plastoquinona gana electrones que vienen de otra molécula, yo le voy a llamar reducción. Porque está ganando reducción. Mis, pero cuando el fotosistema dos es impactado por la luz y este pide electrones, ¿qué pasa con el fotosistema cuando ya pide electrones? Queda inestable. Porque ha perdido electrones. Y, mis, ¿y no pasa nada? No, sí pasa algo. Queda inestable y necesita estabilizarse nuevamente. O sea, necesita electrones. Como necesita electrones, el fotosistema dos va a necesitar que alguien le cede electrones, ¿no? Pero como ya es ella y ella le cedió la plastoquinona, entonces la molécula del agua que está aquí en este espacio llamado lumen o espacio intertilacoidal tiene que romper. Entonces, cuando ésta se rompe, cuando ésta se rompe, perdón, cuando se rompe la molécula del agua, se rompe, ésta libera dos cosas. Primero, cuando se rompe, se va a romper en hidrógenos y en oxígeno, ¿no? Ahí está, mira. Oxígeno e hidrógeno. Mi proca dice dos moléculas del agua. Sí, mira, dos por dos es cuatro. Ahí está, cuatro hidrógenos. Dos por uno, dos. Ah, ya. ¿Me entiendes esa parte, verdad? Dos por dos, cuatro hidrógenos. Dos por uno, acá hay uno. Dos por uno, dos por dos. Ah, ya. Entonces, luego este O2, ¿no? Que se forma de esta división, de este desdoblamiento, se va en medio ambiente. Y tú lo respiras. Y estos cuatro hidrógenos también se parten. Se parten en electrones y en protones. Los electrones que se va a obtener de esta ruptura, de estos cuatro hidrógenos, son cuatro electrones y cuatro protones. Los cuatro electrones van a entrar al fotosistema 2 y van a estabilizar a la molécula, porque la acababa de perder. ¿Cuál es la vía pasada la plastotinona? Entonces, Miss, ya se estabilizó. Ahora, estos electrones que están aquí van a empezar a saltar. De aquí para acá y así van a empezar a saltar, ¿ya? Cuando este fotosistema 1 también es impactado por la luz, también se excita, también pierde electrones. ¿Quién lo atrapa? Lo atrapa la ferredoxina. Acá está la FD, la ferredoxina. Miss, pero si esta queda inestable porque le pasó el electrón a la ferredoxina, ¿qué pasa? Necesita estabilizarse. Ahora, ¿quién le va a dar electrones? ¿Otra vez el agua? No, porque acá no hay agua. Entonces, la plastocianina. Y ella, Miss, viene a traer electrones. Lo trae de la plastoquinona. Este empieza a saltar así. El electrón empieza a saltar de aquí, acá, hasta aquí. Y este electrón se lo va a ceder al fotosistema 1. Y otra vez se estabiliza. Cuando los electrones saltan de una molécula a otra, ella se reduce porque va a ganar el electrón. Ella, Miss, se oxida porque queda sin electrón. Y nuevamente gana cuando hay otro impacto. Y así, es una secuencia. Y ahora ella, cuando se da el electrón a la plastocianina, ella se oxida porque se quedó sin electrones. ¿Quién se reduce? La plastocianina. Ella se reduce. ¿Correcto? Miss, ¿y qué pasa aquí? La ferrodoxina ya había ganado electrones que le había quitado al fotosistema 1. Y este se había obtenido electrones de la plastocianina. Esta ferrodoxina con sus electrones se la va a ceder a una molécula llamada NADPH. Perdón, llamada NADP. Primero la NADP acá. Primero ella, NADP. Y para eso utiliza una enzima llamada NAD reductasa. La enzima NAD reductasa ayuda a que los electrones de la ferrodoxina pasen al NADP. Pasen al NADP. Correcto. Pasen al NADP. Ahora, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Miss, acarice NADP más hidrógeno. Ya, esto te había ido te explicando. Me quedé aquí. Enferrodoxina y NADP, nada más. ¿Te acuerdas que te comenté que cuando este se desdobló, se partió en cuatro electrones y cuatro protones? Sí, ¿verdad? Ya. Ya te expliqué la secuencia de los electrones. Aquí me falta la secuencia de los protones. Los protones van a pasar por esta partícula, llamada la partícula F. Esta partícula F tiene dos porciones, la F sub cero y la F sub uno. Aquí, con ella, participa una enzima llamada el ATPasa o ATP sintetasa. Debes de conocerla. Por cada dos protones que pasa, por cada dos protones que pasa, se activa la partícula F y la enzima ATP sintetasa ayuda a formar ATP. Por cada dos protones que pasa. Mis, ¿pero qué van a pasar cuatro? Entonces van a pasar dos pares, dos pares de protones. Entonces, por cada par que pasa, forma un ATP. Mis, van a pasar dos pares, entonces va a formar dos ATP. A la respuesta, la pregunta que te hice hace un momento, ¿cuántos ATP se forman en la fosforación acíclica? Dos ATP. Porque van a pasar cuatro protones, que equivale a dos pares. ADP más P se junta. Mis, ¿cómo así se juntan? Es que la enzima ATP sintetasa ayuda a que esto se integre. Es una integrina. A la que esto se integre. Entonces, ahí se forman dos ATP. Mis, pero todavía falta explicar esta parte de la H allá. Cuando pasan los cuatro protones, ¿cuáles protones van a pasar? Van a pasar. No se van a quedar. Van a pasar, van a pasar por acá, provocando que formen el ATP. Realmente van a pasar. Y van a llegar al espacio del estroma. Estos protones van a juntarse con el NAD, formando dos NADPH. Dos NADPH. Porque llegan cuatro protones, son cuatro. Van a formar dos NADPH. Así que se formó en la fase luminosa dos NADPH y ATP. Mis, pero esta es la acíclica. No falta otra, sí, falta la acíclica. Yo te lo voy a explicar. Pero hasta aquí quiero que, quiero saber si me han entendido. Preguntas hasta aquí. Muy rápido, está bien. Recordemos que tenemos un siglo de repaso y estamos repasando los temas, ¿no? Hago la teoría en esta ocasión porque es un tema complejo. Cuando ya son temas conocidos, de frente hago preguntas-respuestas. Este es un tema que tenemos que crear paso por paso. Preguntas hasta aquí, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? Háganme, por favor. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? Yo pregunto entonces. ¿Me van a responder? ¿Hacia qué molécula transportó electrones? A ver, a ver, mejor, no, a ver. El fotosistema 1 pide electrones, ¿ok? Ese se llama fotosistación. Fotosistación. Pregunta. ¿A quién le cede sus electrones el fotosistema 1? A ver. Aquí le cede sus electrones el fotosistema 1. y la protota 2 Mostramos y nos dice las tomas, las tomas. Que llevo algunas cálsy que slapen con fotosistemas. Tres la 20 la chicos participen a ver chicos si usted no participa yo puedo pensar que no me están comprendiendo o llamo uno por uno los llamo van a participar excelente Omar la ferredoxina excelente Omar pregunta ¿cómo se llama la enzima que participa con con la partícula F para sintetizar ATP? a ver ¿cómo se llama la enzima? ¿cómo se llama la enzima? que participa con la partícula F para sintetizar ATP a ver chicos ¿cómo se llama la enzima? actúa a este nivel a ver ¿nadie? ¿cómo se llama la enzima? no 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 Excelente. ATP sintasa. O también le dicen ATP asa o le dicen ATP sintetasa. Tres nombres. ATP sintasa, ATP asa y ATP sintetasa. ¿Ya, chicos? Bien. Ya se han demorado, pero bueno, han contestado. Han googleado bien, chicos. El resto, porque somos en aula 33 alumnos. Son 33 alumnos. El resto, ¿qué está esperando, chicos? Estamos en un tema crucial, la biología. Como que googleado. Recordemos, chicos, que este tema de bienergética son uno de los temas más pedidos en San Marcos y sobre todo en Agraria. ¿Ya? Villarreal ha venido, pero no tanto. Más bien en San Marcos y en Agraria. Y en la Richie también. Así que traten, por favor, de... Si no comprenden, háganmelo saber. Mis, esta parte, ¿por qué salió así, mis? ¿Por qué no salió, mis? ¿De quién salió los hidrógenos? Pregunten, chicos, sin roche. No voy a decir tu nombre. Por el chat, escríbeme por privado. Ahí te voy a responder. No voy a decir tu nombre. Escribe nomás. Aquí estás pagando para aprender. Así que pregunten. No tengan vergüenza. ¿Ya? Bien, continuamos. Hasta aquí hemos visto, chicos, fosforilación acíclica. Nos falta ver ahora la cíclica. Ya, esto ocurre, recuerda, en el tilacoide. Es parte de la fase luminosa. Ahora vamos a ver la fosforilación cíclica. Esta imagen la vamos a congelar ahí. Mira, y vamos a enfocarnos en este cuadro celeste. Miren este cuadro celeste. Ahí quiero que se enfoque. Ahí está. ¿Ves? En este cuadro, enfocamos el fotosistema 1. Es el que me interesa. En la fosforilación cíclica no participa, como ves, el fotosistema 2. El 2 no participa, solamente el 1. ¿Y qué pasa aquí? La luz va a impactar sobre el fotosistema 1. Como ves en la imagen, mira, acá. ¿No? Sí, ahorita vamos a ver la fase oscura. Necesitamos la fase luminosa. Entonces, cuando la luz impacta sobre el fotosistema 1, los electrones que salen son atrapados por la ferredoxina. Estos electrones no van a cederlo al NAD. No, eso fue en la parte acíclica. En la cíclica, la ferredoxina pasa, el electrón, mira, mira, la flecha debería ser acá. Ha habido acá un lapso, ¿ya? La ferredoxina pasa el electrón al citocromo B. Mira, ahí está el citocromo B. Y estos se lo van a ceder a la plastocianina. Y la plastocianina se lo va a ceder al fotosistema 1 para estabilizarlo. Porque al pasar a la ferredoxina se había quedado sin electrones. Tiene que ser una secuencia cíclica para recuperar sus electrones. ¿Ya? Bien. Mis, pero acá se gana ATP, sí, 1. ¿Cómo? Cuando los dos electrones que están aquí, que han pasado la ferredoxina al citocromo, salta la plastocianina, miren lo que va a hacer, en el salto, la plastocianina ya le cedió el electrón al fotosistema. Ya. Pero cuando saltó el electrón hacia aquí, cuando saltó el electrón, los dos electrones van a atraer a cargas positivas. Y justo, mira, siempre hay libre cargas positivas. El electrón atrae a protón. Y el protón aprovecha el salto del electrón que salió, ¿no? Y va a entrar al citocromo. Y se va a meter hasta el lumen. O sea, el espacio. Y va a pasar por la partícula F. Ah, y a mí, ya me sé qué sigue. A ver, ¿qué sigue? Pasa los protones y actúa el ATP sin taza y de otra forma en ATP, mis, claro. Pregunta, ¿cuántos protones van a pasar? Un par nomás, ahí está, un par. Entonces, formablemente un ATP. Ah, ya, un ATP, ahí está. Mira, acá no se va el oxígeno en medio ambiente, no se rompe el agua. No, acá no ocurre eso. ¿Ustedes por qué? Que acá no participa el fotosistema 2, no participa. ¿Es el agua, se rompe, libera oxígeno? Eso ocurre aquí, en la fosforilación acíclica, donde participan los dos fotosistemas. Pregunta San Marcos. En la acíclica participan los dos fotosistemas. Se rompe la molécula del agua, se libera oxígeno. En la fosforilación cíclica no participa el fotosistema 2, no se rompe la molécula del agua, no se libera oxígeno. Entonces, a mí solamente se consigue un ATP. Nada más. Y el NAD, no, acá tampoco ocurre el NAD. No funciona el NAD. Recuerda que en la fosforilación acíclica, el agente reductor es el NAD. El último aceptor, pregúntese, me menciona Marcos, el último aceptor de electrones es el NAD. Eso es para la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Y el NAD dónde se obtiene? ¿En la acíclica o en la acíclica? En la acíclica, pues aquí está, mira, en la acíclica. ¿Y quiénes son los electrones para que se forme el NAD? Se los es la ferredoxina, con ayuda de la enzima NAD, con ayuda de la enzima NAD reductasa. Ya, la enzima, apúntalo, la enzima NAD reductasa ayuda a formar el NAD PH. ¿Ya? Bien, ¿hasta aquí vamos bien? A ver chicos, escriban, qué parte vuela. A ver, por ahí, preguntas, dudas, nada. A ver, preguntas, nada, continuamos. Acá, el fotosistema 2. A ver. Aquí está el fotosistema 2. El fotosistema 2 sí participa en la acíclica y también participa el fotosistema 1, porque los dos participan en la acíclica. Este es impactado por los fotones que provienen de la luz, ¿no? Y esto va a provocar que la cronofila que está dentro del fotosistema 2 se excite. Le dicen, en primera fase le dicen, en primer momento le dicen, por eso, fotoexcitación en la acíclica, porque se excita la cronofila que está en el fotosistema 2. ¿Y qué provoca la extensión, Miss? Provoca que el electrón salga. ¿Y quién la atrapa? La platoquinona. ¿Correcto? La atrapa la platoquinona. Aquí también hay manganeso. El magnesio está dentro de la acíclica. Apúntalo. El magnesio está dentro de la acíclica. La acíclica es la acíclica. ¿Y qué provoca el manganeso? Es que el manganeso no es una acíclica. El manganeso está en la partícula Z, está ubicado debajo del fotosistema 2. ¿Ya? El manganeso ayuda a que la radiación solar atraviese el fotosistema y entre hasta el lumen para romper a la molécula del agua. Con la molécula del agua se rompe, forma oxígeno e hidrógeno. Y todo oxígeno es el que está en el medio ambiente. Como resultado de la fotología del agua, la misma reacción de Gil. Recuerda que con una molécula pierde electrones y se dice que la molécula ha quedado oxidada. Y con una molécula acá de electrones, mis, se dice que ha quedado reducida. La verdad que es grave, reducción y oxidación. Ah, mis, acá, acá se reduce porque gana, sí. Y luego se oxida porque pierde y le pasa a ella, sí. Y luego acá, ella ganó y ahora va a perder porque nos baja la platoxiamina. Sí, y ella queda oxidada. Ah, o sea, ¿qué ocurre? Oxidaciones y reducciones. Sí. ¿Cuál le mandó eso? Cadena de redox. Le dicen cadena de redox. ¿Y por qué dicen cadena de redox? Porque ocurre reducción y oxidación en redox. Redox. Ah, ya, mis. Yo solo la me pregunto y la me respondo. Ya que nadie se habla. ¿Ya, chicos? ¿Quedó clara esa parte? ¿Sí? A ver por el chat, respóndeme. Tímidos, tímidas, respondan. Yo no les voy a decir chicos, les voy a decir tímidos, ¿ya? Tímidos, les voy a decir. Ya. Yo sé qué tema domina mi estudiante. Yo sé. Yo sé qué tema, yo sé qué tema, en qué tema vuela mi estudiante también. Por eso es que trato de ser cerca y explicar, y explicar cada rato. Pero, ¿cómo sé qué partecita es la que no domina? Eso es lo que no puedo enfocarme mucho. Porque no me preguntan, pues. Ah, ya. No, no, no. Era una explicación a una alumna que me había dado una pregunta. ¿No? Era sobre el fotosistema 2 que me estaba preguntando. No se preocupe. No era pregunta. Era algo que la alumna quería saber. Bien. Ahora sí, al que me decía, a mí, fue oscura. Ahí está, fue oscura. Aquí está, aquí está. También es el ciclo de Calvin Benson. ¿Dónde ocurre? En el estroma. Curre en el estroma. ¿Y qué es el estroma? El espacio libre que está en el cloroplasto. Recuerda, pregúntale, examen misión San Marcos. En el estroma encontramos ADN. Encontramos ribosoma porque es como una cianobacteria que se introdujo a la célula eucarita y se convirtió en cloroplasto. Eso viene de la teoría endosimbiótica. ¿Ya? Bien. Aquí ocurre cuatro cosas. La activación energética de la ribulosa. La aplicación del CO2, llamado carboxilación. La reducción, la regeneración y obtención de la glucosa. Ah, excelente. Ahí me dicen mis chicos. Mis, yo tengo mnemotecnia, me dicen. R, H, F, D, F, R, F. Excelente. Muy bien, chicos. Ustedes tienen que buscar sus formas de aprender, ¿no? ¿Cómo tienen sus mnemotecnias para aprender? Ya, ahora vamos a enfocar un poquito más en esta parte, ¿ya? Para empezar a explicar esto, recordar, pues, que la fase oscura, ya sabes, ocurre en el estroma, ¿no? También dicen fase oscura o ciclo de Calvin Benson. Benson. Ay, ¿ya quieres que diga tu nombre? Ay, ya, ya. Ya, ya. ¿Y a quien chico que no le gusta que le diga su nombre? Se plantea. Ya. En el ciclo de Calvin, tú tienes que saber, esto es fundamental. En el ciclo de Calvin que se da en el estroma, ¿no? En ese estroma hay una molécula de tipo pentosa. Pregunta el millón, ¿cómo se llama la molécula de tipo pentosa? Es un monosacario, es un azúcar de tipo pentosa, que está ubicado en el estroma y que da inicio al ciclo de Calvin Benson. ¿Cómo se llama la molécula de tipo pentosa? Es un azúcar de tipo carbonos, que da inicio al ciclo de Calvin Benson. Esa pregunta, chicos, es pregunta también en el examen de San Marcos. A ver, chicos, repaso, que ya vas a postular ahora en el examen de marzo, vas a postular, dime tú. Es que vas a postular sin saber esa respuesta básica. No me defraudes, ¿sabes? Hay cosas más difíciles que saben y las más fáciles no saben. Suele pasar, suele pasar. A ver. A ver, chicos. ¿Nada? Rubisco. No, Rubisco es la enzima. Ya, te ayudo, apúntalo, apúntalo. Ribulosa monofosfato. Ribulosa monofosfato. La ribulosa monofosfato es activada cuando llega un ATP. ¿Y si tiene ATP? Llega de la fase luminosa. No olvides que la fase luminosa tiene productos. O sea, ¿qué cosa se originó en la fase luminosa? Se originó ATP y NAC. ¿Verdad? ATP y NAC. Ya. En la fase oscura se usa esos productos. Usa esos productos. O sea, el ATP se utiliza. El ATP se utiliza en la fase oscura, ¿no? ¿De qué momento, mis? Cuando la ribulosa monofosfato va a iniciar la fase oscura, requiere ser activada. ¿Quién la activa? El ATP. El ATP activa a la ribulosa. El ATP. ¿Correcto? El ATP. Ahora, ¿qué pasa? Este ATP le cede, escucha, le cede, le regala un fósforo a la ribulosa monofosfato. Este ATP, ¿qué dice? Adenosin tri, o sea, tres fósforos. Ah, una adenina con tres fósforos. Claro. Entonces, si la adenosin trifosfato le va a regalar un fósforo a la ribulosa monofosfato. ¿Qué quiere decir, mis? Que se va a quedar solamente con dos fósforos. No quieran tres, mis. Claro. Le quita uno. ¿Y ese uno, quién se lo da? Se lo va a dar a la ribulosa monofosfato. O sea, mono es uno, monofósforo. Y no le entiendo nada. Mira acá. Acá en la molécula hay una, en el ciclo de Cayman vamos a encontrar la participación de una molécula llamada ribulosa monofosfato. ¿Y cómo se escribe eso? Así, mira. ¿Qué es eso, mis? Cidrocarbonos, ribulosa. Un fósforo monofosfato. Ah, ya. Esta viene, como dice, tres fósforos. Le regalo un fósforo. Ahí ya, toma, toma, toma un fósforo. Le regalo un fósforo. Ahí está. Un fósforo más un fósforo. Ay, fácil. Pues, mis, me da dos fósforos. Di. Ah, claro. Di. Muy bien. Difosfato. ¿Y cómo se va? Como de no sin difosfato. Acá era tri. Tres. Pero como le cedió uno a ella, ahora se va como de no sin difosfato. Ah, ya. Y ahora este, ¿en qué se transformó? Acaba de, acaba de, acaba de, acaba de, acaba de activarse. Acaba de activarse, ¿ya? Esto uno lo llamo activación. Lo voy a llamar activación. Se activó. Perdón, eso no va acá. Eso no es activación. Es desactivación. Y ahora, mis, ya no es monofosfato, ahora es difosfato. Y, mis, ¿por qué es ese 1,5? Ah, ya. Es que es una molécula de ribulosa con 5 carbonos y 2 fósforos. Ah, ya. Una molécula de ribulosa con 5 carbonos y 2 fósforos. Ya. Ahora, mis, ¿qué pasa? Llega el CO2 que es atrapado por la ribulosa de difosfato. Pero, ¿quién le ayuda? Hay una enzima llamada rubisco. Ahora sí. Mi rubisco es una enzima. Sí. ¿Y por qué no acaba en asa? Sí acaba en asa. No, mis, acaba en isco. No, acaba en asa. Ribulosa, bifosfato, carboxylase, oxigenasa. Ah, así acaba. Entonces, ¿qué son estos? Son iniciales. Son sus siglas. ¿No? Ribulosa, bifosfato, carboxylase, oxigenasa. Ah, es una enzima. Entonces, esta enzima va a ayudar a que el CO2 se mantenga unido a la ribulosa bifosfato. Pero acá se le va a ceder un carbono. Acá era 5 más un carbono. Ahora, mis, van a ser 6. Mis, claro. Pero esta molécula es inestable. O sea, se va a partir en dos. ¿Cómo es eso, mis? En dos moléculas de tres carbonos. Ah, ya. ¿Y cómo se llama cada tres carbonos? Cada tres carbonos, cada tres carbonos, se va a llamar fosfoglicerato. Fosfoglicerato. O sea, que acá hay, o sea, que acá hay dos moléculas de tres carbonos. ¿Cómo se llama eso? Fosfoglicerato. Ah, ya. También le dicen PGA. Ya. Ahora, mis, ¿qué va a pasar? Ah, mis, ¿y por qué hay la, ahí le dicen ácido fosfoglicérico? Ah, ya, ya, también puede llamarse así. Mis, ¿y ahora más ATP? ATP, claro. ¿Te acuerdas que te dije que se formaba tres ATP en la fase luminosa? Ya, pues acá participó uno. Acá participa el resto. Acá no le ponen números. Participa el resto. Y el resto, ¿qué hace? Le sé también fósforos. Mira, TP, DP. Ah, ya, entra con fósforos y se va con menos fósforos. Así es. Y entonces acaba de ganar. Y cuando gana no se llama reducción. Sí, acaba de reducirse. ¿Qué más ocurre, mis? También viene el NAD, producto de la fase luminosa. Mira, yo veo que llega NADPH y se va NADP. O sea, ¿qué le dejó? Le dejó protones. Ah, ya, o sea que este ácido fosfoglicérico ha ganado fósforos y ha ganado protones. Sí, ¿ahora cómo se llama? Ahora se llama PGA. ¿Qué es eso? Fosfoglicerato aldehído. Fosfoglicerato aldehído. Mira, ¿y esto cuánto carbonos tiene? Si es teniendo, son dos moléculas de tres carbonos. Pero acá no ha aumentado, no. Acá no ha aumentado fósforo. Perdón, acá no ha aumentado carbonos, mira. Solo ha aumentado fósforo y ha aumentado hidrógeno. Son cargas. No ha aumentado carbonos. Ay, entonces sí, entonces no hay tres carbonos. Pues si yo multiplico mis tres por dos es seis. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Ya se formó la glucosa, no, todavía no se formó la glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué pasa? Cuando la planta quiere hacer otra fase oscura, no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque ya no hay ribulosa. Acá está pues mí, no. Ella fue transformada en ella. Y ella en ella. Y ella en ella. Ya no hay. ¿A qué dejarle? Ya pues le dejamos. Que se hace la regeneración. De estos seis, se deja cinco, mira. Ahora, nuevamente. Ah, ya. ¿Con cuánto me quedo? Con uno. Con uno me quedo. Cinco se deja y se regenera a través de esto. Para una siguiente fase oscura. Y puede ocurrir nuevamente esto. Porque todavía va a haber otra fase luminosa. Y me quedo con un carbono. Siempre un carbono no sirve. No, uno no sirve. Pero si ocurre seis vueltas. O sea, seis ciclos de calvic. O sea, por seis. A mí por seis, forma entonces seis carbonos. ¿Y quién es seis carbonos? A la glucosa. No, primero es la fructosa. Primero es la fructosa. Hace eso. La fructosa. Y esta fructosa actúa con una enzima. Llamada la isomerasa. Y esta hace que la fructosa se transforme en glucosa. Y se sintetiza la glucosa. Molécula energética. ¿Te diste cuenta? Interesante, ¿verdad? Y se formó la glucosa. ¿Hasta aquí quedó claro, chicos? A ver, ¿quién voló? ¿Qué dijo yo? A ver, ¿preguntas hasta aquí? Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas hasta aquí? Profesora. Dime. ¿Podría repetir la parte de pegar lo de fosfuglicera leído? Esa parte nomás. ¿El de acá? ¿O el de acá? ¿Pegal o PGA? El de la izquierda. Ese. Ah, Pegal. Ya. Cuando el fosfuglicérico gana los los fósforos que provienen de la faja luminosa y se está reduciendo. Y acá se sigue reduciendo. ¿Me es que es reducir? Ganar. Acá el NAD trae protones consigo que consiguió también en la fase luminosa. También se lo cede al ácido fosfuglicérico. Estos se transforman en fosfuglicerato aldeído. Sí, sí. Lo mismo, mira. Dos, tres carbonos. Dos, tres carbonos, ¿no? Lo mismo sigue siendo. Realmente que ha ganado cargas. Y estos dos fosfuglicerato aldeído que ya se transforman en aldeído ¿no? Van a dejar tres por dos son seis carbonos. Cinco se quedan aquí para regenerar a la rigulosa monofosfato para que pueda hacer la planta más fases oscuras. ¿De qué paría si no deja esos cinco carbonos? La planta ya no haría más fases oscuras. La planta formaría una glucosa y la planta muere. ¿Te das cuenta? Entonces, acá tiene que hacer más fases oscuras. Y acá acá quedó un carbono. En seis vueltas va a formarse el carbono y eso va a lograr ser más adelante una glucosa. Mis, ¿qué era eso de la isomerasa? Ah, ya. La isomerasa son enzimas ¿no? Que van a ayudar a modificar la organización de los átomos más no cambiar las cantidades. Por ejemplo, la fructosa y la glucosa ambas son monosacarios de tipo exosas. Diferencia en la acomodación de sus carbonos porque una es una aldosa y la otra es una cetosa. ¿Qué hace la isomerasa? La isomerasa reordena los carbonos de ambas moléculas de la fructosa para que esta se transforme en glucosa. Eso hacen las enzimas de tipo isomerasa. ¿No? Porque hay varios tipos de enzimas isomerasas hidrolasas liasas topoisomerasas ligasas hay varios tipos de enzimas. Esta es una isomerasa. ¿Ya? ¿Sí, chicos? Bien, hasta aquí hemos terminado fase oscura, fase luminosa, o sea, fotosíntesis. Pasamos a respiración celular. ¿Cómo se ve la hora? Un ratito del tiempo siempre. ¿Ya? Sobrado. Vamos a ver ahora fase oscura. Chicos, no quiero pasar respiración celular si es que no hay, si es que hay dudas todavía de fotosíntesis. ¿Todo claro? Porque esto es más complejo. A ver, preguntas hasta ahí. Yo les digo que es complejo no para que se asusten, chicos, no para que repasen más. Porque recuerda que el alumno, el alumno o el estudiante que tiene más preparación tiene más años de repaso y más años de repaso y más intentos de postular, obviamente domina el tema. Si usted quiere alcanzar ese nivel de ese estudiante que ya está a puertas de ingresar porque se quedan por puntitos, entonces tiene que repasar más. No pueden desventajar de nadie. Así que póngase a repasar para poder alcanzar esa vacante que tanto quiere. Soy un dinosaurio. Así. Excelente. Así me gusta hablar con dinosaurios porque entienden el idioma. Claro, saben lo que uno está hablando. Pero sin embargo también estoy con estudiantes que tienen todas las ganas de aprender. Y los estudiantes que tienen todas las ganas de aprender también me gustan porque entran motivados. Y los alumnos que solamente ven la clase por mirar, pues es uno más del montón. lastimosamente suena feo, pero sí. Hay unos que acá le ponen todas las garras para poder entender. ¿Qué más? Hay unos que todavía me fastidian por el WhatsApp. Es un término fastidiar porque normal me pueden hacer preguntas por mi WhatsApp. No me molesto. Normal me pueden hacer preguntas. Claro que es un estudiante que me mandó todo una dirigida para que le conteste. Pero no sé ser abusivo. Me mandó 20 personas y me dijo ayúdeme. No, pues así no ayudo. Yo ayudo esta pregunta. Una pregunta. ¿Me puede explicar? Lo puedo explicar obviamente en el descuidio lo puedo explicar. Pero si me manda 20 preguntas y hay que le ayude. No, pues así no se ayuda. Se ayuda uno de vez en cuando o no sé uno al día quizá para explicarte bien, bien, bien. La que más dudes. Así sí, chicos. Ya pregunten, chicos. No se preocupen. Se enrocha. Hay que ser sinvergüenza en algunas cosas, ¿ya? En algunas cosas. Continuamos. Mis, yo tengo todo mi cuerno con imágenes de biología. Es un capo, pues. Tengo algunos que son así. Le ponen puncha el curso, le ponen dibujitos con colores. Y así entienden ellos. Así aprenden. En cambio, yo hacía puros garabatos. Y así entendía también. Ya. Empezamos entonces con respiración celular. Ah, 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 mamá. Hablar, chicos, de respiración celular, ya, hablar de este tema, es hablar de un proceso catabólico. ¿Qué es un proceso catabólico? Catabólico se refiere que aquí va a ocurrir una degradación, una ruptura de una molécula para que a partir de esa ruptura se obtenga energía. La energía que es útil para las células, ¿ya? Aquí, la reacción que se da es una reacción exergónica. ¿Y por qué exergónica? Porque la energía se libera. ¿Con qué intención? Que sea captado por la célula. Y de esa forma, pues, puede atrajar correctamente el tejido y el órgano. Persona que no consigue energía, lastimosamente, sus órganos no trabajan bien y mueren. Energía es vital. ¿Y cómo consigues energía? Alimentos. Los alimentos nos dan energía. ¿Ya? Precisamente origen vegetal. ¿Y la carne y origen animal no me ayuda? No, sí. Proteínas, vitaminas. Pero principalmente energía, vegetales. Bien. Vamos a, entonces, explicar este tipo de metabolismo catamólico. Usted debe saber que hay dos tipos de respiración. Eso ya lo sabe, ¿ya no? La anaeróbica y la aeróbica. La anaeróbica es cuando usted no requiere de oxígeno. Pero en este caso, en humanos no ocurre eso. En humanos sí usamos oxígeno. Por eso, nuestra respiración es aeróbica. En cambio, hay seres vivos que son anaeróbicos. No usan oxígeno para vivir. ¿Quién? Hongos y bacterias. Las levaduras que son un tipo de hongos unicelulares no requieren de oxígeno para vivir. Le decimos seres anaeróbicos. Solo, escucha, solo tiene una etapa en su procedimiento de respiración. Una etapa llamada etapa citosólica. Esa etapa citosólica se da, ¿no? En esta etapa citosólica se da la glucólisis y la fermentación. Y ahí se consigue dos ATP. O sea, cuando la bacteria o la honga unísula llamada levadura utiliza una glucosa, un mol de glucosa, ¿no? Consigue solamente dos ATP, bien poquito, ¿ah? Solo es suficiente para su cuerpo porque es uniceular. No es una sola célula, suficiente a dos ATP. En cambio, usted, ser vivo es multicelular. Se requiere de más energía. Por eso que en nosotros ocurren dos etapas en la respiración. La etapa citosólica y la etapa mitocondrial. Dos etapas. En la etapa citosólica, por ejemplo, se da la glucólisis. En la etapa mitocondrial se da el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Correcto. Ahora, la energía que se consigue en la etapa, la energía que se consigue en la reflexión aeróbica es por un mol de glucosa treinta y seis a treinta y ocho ATP. MIS, ¿por qué tanto? ¿Y por qué? Con la misma cantidad de mol de glucosa también se consigue dos ATP en la bacteria. ¿Por qué no es la misma cantidad? Si son, si son un mol para cada una. Es que aquí esta etapa es simple, esta etapa más compleja. Es como si agarras un exprimidor de limón y exprimes el limón, consigues más jugo. Esprímelo con tu mano, menos jugo. Entonces, tiene que exprimir más la molécula para generar más energía, más procesos para conseguir más energía. Con eso es más simple, es poca energía. Pero acá, ¿necesitas más energía? No, dos ATP es suficiente para una bacteria, porque es una sola célula. En cambio, usted, que es multisular, requiere de más energía. ¿Te acuerdas? Bien. Vamos a empezar con la respiración anaeróbica. Tener en cuenta que tanto anaeróbica como aeróbica tienen glucólisis. Mira, glucólisis, glucólisis. ¿En qué etapa? En la citosólica. En la citosólica. Entonces, voy a aplicar la glucólisis para ambas mejor. ¿Ya? Voy a aplicar qué es la glucólisis para ambas. La glucólisis también llamada vía de Ember-Meyerhoff. Es su nombre, vía de Ember-Meyerhoff. Es un proceso donde se rompe la glucólisis. Tú sabes eso, ya. La glucólisis se rompe. ¿Dónde se rompe? En el citosol, que es un espacio de histoplasma. Cuando esta se rompe, yo tenía tres cosas principales. Aquí no son cuatro, no son tres. Dos ATP, dos NAD sin P. Acá no hay P. NAD PH, no, no. Acá es NAD H nada más. Y dos piruvatos. Y dos moléculas de agua. ¿Ya? Ahora, estas dos moléculas de agua son desechos metabólicos que las plantas no requieren. ¿Ya? Entonces, la fórmula de este procedimiento es una glucosa activada con ATP genera dos piruvatos, dos ATP y dos moléculas de NAD. Y el desecho es esto. Es el desecho. Bien, entonces, esta es la fórmula. Tú lo que tienes que saber acá y no viérte nunca es que la glucólisis o vía de Ember-Meyerhoff tendría estos tres. Dos ATP, dos NAD y dos piruvatos. Cada piruvato, cada piruvato vale tres carbonos. cada piruvato vale tres carbonos. ¿Ya? ¡Ya! ¡Ya! Este es el procedimiento real de la fase de la glucólisis. Cada bolita negra es una glucosa. Perdón, es un carbón. Uno, dos, tres, cuatro, seis carbonos es una glucosa. llega el ATP casi acá se invierte ATP llega el ATP y va a actuar sobre la glucosa. Esta actúa sobre la glucosa formando fructosa uno coma cinco bisfosfato. ¿Ya? ¿Y por qué se llama así? Ah, es que la glucosa gana ATP o sea, perdón, gana fósforo. Entra como ATP se va como ADP. ¿Qué ganó? Fósforo. Pero esa glucosa se isomeriza. Me suena esa palabra. Claro, se transforma en fructosa, se isomeriza. ¿No es lo antónimo de que ocurre en la parte final del ciclo de Calvin-Bason? Claro, en el ciclo de Calvin fructosa se transforma en glucosa. Aquí es al revés. La glucosa se transforma en fructosa. Y esta fructosa ha ganado de acá fósforo. Entonces acá le voy a llamar fructosa 1,6-bisfosfato. ¿Por qué se llama así? Ah, ya, es porque es una fructosa con 6 carbonos y 2 fósforos. Ah, fructosa 1,6-bisfosfato. Ahí está, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con 2 fósforos. Ahí está, representado. Eso se parte en 2. Eso se parte en 2. Se parte en 2. Y tengo acá 3 carbonos. Un fósforo. 3 carbonos y un fósforo. Ah, se partió en 2. ¿Cómo se llama ahora? Gliceraldehido se llama. Gliceraldehido. Pero este de acá, antes de ser gliceraldehido, fue otra molécula llamada dihidroxiacetona. Se isomerizó y se transformó en gliceraldehido, igual que este. Era como, era como, era como su isómero. ¿Qué es eso? Una molécula parecida a ella. En cuanto a la cantidad de sus moléculas, ¿no? 3 carbonos, perdón, en cuanto a la cantidad de sus estructuras. 3 carbonos, un fósforo. Se isomerizó y se parece a ella. Pues ahora tengo 2 gliceraldehido. Correcto. Ahora, ¿qué pasa, mis? Acá te acuerdas que se invirtió 2 ATP para que se active allá. Ahora vamos a quitar eso. Estos de aquí son 2, ¿verdad? Estos 2 están acá, mira, ahí está. Ya. Se van a oxidar. Esto se llama oxidación al nivel del sustrato. Se llama oxidación al nivel del sustrato. Solamente se da eso en el glucólicis. Oxidación al nivel del sustrato. Aquí este gliceraldehido 3 fosfato G3P ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a perder protones. Ahí está. Viene el NAD y dice regálame a mí y pues y ahí le regala y se transforma en NADH. Y también libera sus fósforos y viene el ADP y se lleva y se transforma en ATP. Ah. No ocurre al frente, no ocurre acá. Lo mismo ocurre. Ahora, ¿qué pasó? Se quedó con 3 carbonos y eso que es piruvato. Ah, por eso digo que el resultado de la fase de la glucólica es 2 piruvatos. Ahí está, mira, 2 piruvatos. Uno en cada lado. 2 piruvatos. Ya. ¿Y qué se consiguió? 2 ATP, 2 ATP, 1 NAD más 1 NAD o sea, 2 NAD y 4 ATP. Sí, aquí está. 4 ATP y 2 NAD y 2 piruvatos. Cada bolita es un carbono. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa? Ahora pasa lo siguiente. ¿Se descuenta? Si acá obtuve 4 ATP, ¿cuánto se invirtió al inicio? 2. Entonces, 4 menos 2 me queda 2. 2 ATP y 2 NAD como ganancia neta. Rendimiento neto. ¿Y por qué le descuento 2? porque 2 se gastó al principio y no se invirtió en 2, le conseguió 4 y le restó y ¿cuánto gané? 2 ATP y 2 NAD y 2 piruvatos. Por eso que acá como producto dice, ¿no? 2 ATP, 2 NAD y 2 piruvatos. Este es un desecho metabólico. Cada piruvato ¿cuánto vale? 3 ATP, 3 carbón, 1, 2, 3 carbón. ¿Así estamos bien? Leucólisis, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí? A ver. Nada. Entendí todo. Donde preguntas. Pasamos a la fermentación que es parte de la respiración anaeróbica. Estamos acá. Mira, estamos acá. Acá estamos. ¿Ya? La fermentación. Acuérdate de la fermentación hay dos, la láctica y la alcohólica. La láctica se da en bacterias como por ejemplo el lactobacillus ácido afilus. También se da pues a nivel del morcito. Y la alcohólica la vamos a ver en un rato. La láctica, una fermentación de la láctica vamos a iniciarlo con el resultado de la glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Piruvato. Ahí está, mira, piruvato. Tres carbonos. Sí, pero se obtuvo dos piruvatos. Sí, pero te explico con uno y luego multiplico por dos. Te explico con un piruvato y luego multiplico por dos. Porque yo sé que se obtuvo dos piruvatos. Ahí está, mira, dos piruvatos. y lo voy a explicar con un piruvato nomás. ¿Ya? Bien. Ahora, este piruvato, tres carbonos, dos, tres carbonos, ahí está, va a fermentarse gracias a una enzima llamada lactato deshidrogenasa. ¿Qué es eso, mire? ¿Te acuerdas que te dije que en el producto de la glucólisis ocupa? También se obtuvo dos NAD, ¿ves? Dos NAD y piruvato. Estos dos NAD que ves acá, está acá, uno, dos NAD, ves acá. Van a participar en la fermentación, aquí está, NAD. Viene encima lactato deshidrogenasa y a ese NAD de la glucólisis le va a quitar qué cosas, sus protones, estos protones y se lo va a hacer el piruvato. Y ahora el piruvato va a pasar a ser lactato. Y dice, ¿qué pasa con este NAD de acá? Porque si llega como NAD le cede sus protones y se va como NAD sin H. ¿Qué pasa con este? Este, ¿sabes dónde se va? Se va nuevamente a regenerarse y a ganar más protones. Mira, aquí, en la oxidación no le dio el sustrato. Aquí, mira, ya ves. O sea, sigue participando, sigue participando, porque está sin protones, tiene que ir a ganar más protones. Entonces, estos protones son captados por el piruvato. Mira, aquí está ahora, mira, acá y acá, ¿ves? Ahora, este piruvato es lactato. ¿Y así de simple? Sí, así de simple. ¿Cuántos lactatos se obtienen por una glucosa? una glucosa, al final sintetiza, cuando esta se rompe, se forman dos piruvatos, dos ATP, dos NAD? La pregunta es, ¿cuántos lactatos se van a formar por una glucosa? Si acá solamente fue un piruvato y tienen que ser dos piruvatos en tal, pues acá sería también dos lactato. Me le dicen ácido láctico, ácido láctico o lactato, dos. ¿Y cómo se llama la bacteria que hace el yogur? Lactobacillus acidophilus. Se llama así. Ahora, esto que ves acá también se lleva a cabo en tu músculo, en tu neocito. Por ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicios y por ahí, no sé, por ejemplo, hace más ejercicio de lo normal, esfuerza más su músculo, necesita también respirar más porque entre más oxígeno. normalmente los músculos hacen respiración aeróbica porque es lo normal. Pero cuando el oxígeno llega a tu músculo o tu neocito no llega, igual que músculo o órgano, el neocito es parte del tejido, es célula. Cuando el oxígeno llega a tu neocito, lastimosamente esa glucosa no va a hacer respiración aeróbica, va a ser anaeróbica. ¿Por qué mí? Porque no hay oxígeno, pues. Y hace fermentación láctica, o sea, forma lactato o ácido láctico. Y eso, ¿qué tiene que ver con el músculo? Esto, cuando se acumula en tu músculo, produce calambre. Ah, o sea, ¿qué calambre, qué cosa es? Es la consecuencia de la falta de oxígeno al nivel del músculo y por ende la producción de lactato. O sea, se ha acumulado de lactato en tu músculo, por eso te da el calambre. Pero después se me pasa a mí, claro, porque la lactato viaja a tu sangre, mira, viaja a tu sangre y se va a tu hígado y en tu hígado el lactato hace gluconeogénesis, transforma en glucosa que se puede almacenar o puede regresar la sangre y puede ir al músculo y otra vez se te pasa un calambre. Ah, ya, ¿te viste cuenta? Entonces, también ocurre al nivel del nerviosito o célula del músculo. Correcto. Bien. Fermentación alcohólica. Hasta ahí estamos viendo, chicos, fermentación alcohólica. Y no realiza mis las levaduras. Ejemplo, el sacharmice serviciario. Ah, mises es una cerveza, sí, sí le pasé la cerveza. Aunque hay otro tipo de sacharmice que también hace el yogur, perdón, el pan, el pan, ¿no? El yogur sirve normalmente para el pan, para el panetón, para el vino, para la cerveza. Bien, quiero que enciendes esta parte. Ok. En el caso de fermentación alcohólica es parecido a la láctica. Ahí tiene sus diferencias. Mira acá. Acá está el piruvato. Voy a agarrar un piruvato y los dos piruvatos que se tienen al glucólisis donde voy a agarrar uno. Ahí está, un piruvato. Este piruvato no va a actuar con la enzima en la etatodes hidrogenasa. No, acá no. Acá no ocurre eso. Acá sí, mira, acá sí. Aquí, aquí va a actuar con la enzima en la etatodes hidrogenasa. Porque ese es los protones al piruvato del NAD que viene de la glucólisis. Aquí no. Aquí no ocurre eso. Aquí primero, el piruvato sufre una descarboxilación. ¿Qué es eso, mis? Pierde carbono. Ah, o sea, mira, acá yo veo uno, dos, tres carbonos del piruvato. Sí. Este se descarboxila. ¿Qué es eso, mis? Pierde carbono. ¿Cuántos? Uno. ¿Bajo qué forma? El CO2. ¿Quién actúa? La enzima. ¿Cómo se llama? Piruvato descarboxilasa. La enzima del piruvato descarboxilasa va a provocar una enzima porque acaba en asa, mira. Va a provocar que el piruvato pierda CO2. Pide un carbono que se va a ir bajo la forma de CO2. Ah, ya. Ah, y eso no es cuando la chucha de jora sale la espuma. Claro, es el CO2. Eso no es cuando la cerveza lo sirve y sale la espuma. Es el CO2, pues, que se ha estado acumulado, cerrado. Cuando abre la botella y no sale todo dispara la chapa, porque hay mucha acumulación de gas. Y ese gas es el CO2. Por eso es que se liberan gases en las alimentaciones alcohólicas. Ahora, ¿qué pasa? Se quedó, eran tres, me fue uno, me queda dos, uno, dos, dos carbonos. ¿Cómo se llama esto? Acetal de hido. El acetal de hido, mira lo que pasa, va a actuar con otra enzima, ahora sí, llamado alcohol deshidrogenasa. Actúa con alcohol deshidrogenasa. Ese alcohol deshidrogenasa, mira acá, ese alcohol deshidrogenasa, ¿qué va a provocar? Que el NAD de la glucólisis le ceda su protón al acetal de hido. ¿Ya? Ya. ¿Y ahora qué pasa, mis? Este algalna protones se transforma en etanol o alcohol clínico. Mis, y ese NAD nuevamente, como este NAD le regaló su protón, esto quedó así. Y este de aquí se va a ir a la glucólisis a regenerarse, normalmente a ganar más protones. ¿Y qué se transforma al final, mis? Etanol o alcohol clínico. Ah, ya. Y este etanol o alcohol clínico, pues lo encontramos en la cerveza, ¿no? Alcohol clínico. En el vino, ¿no? Correcto. Mis, y ese CO2 es el gas que se libera. Ah, mis, por eso es que cuando hacen picarón le echan levadura. Cuando hacen panetón, pan, le echan levadura. ¿Por qué, mis? Porque la levadura cuando lo someten, ¿no? Obviamente a condiciones anaeróbicas, anaeróbicas sin aire, sin oxígeno, se hincha. Claro. ¿Y qué es lo que se está hinchando? Es el CO2 que está saliendo. El CO2 se empuja a la masa y la masa se estira y se calienta y se sacocha y forma el panetón, el pan. Cuando abres el pan no ves huecos. Cuando abres el panetón no ves huecos. Esos huecos son los espacios y pues no ha tirado salir el CO2. ¿Me dejo entender? Hasta ahí probamos. Ya volaste, tenía un calambre cerebral. A ver, coméntame qué parte volaste, cuéntame, todo claro. me dice, estoy volando. Ah, ya, en la parte fitosa glucosa. Ya. Lo que pasa es que en esa parte, en esa parte, actúan enzimas. Las enzimas tienen un comportamiento especial porque hay tipos de enzimas, ¿no? Ahí está la isomerasa, la topoisomerasa, las ligazas, las liazas, ¿no? Y uno de sus comportamientos de la isomerasa que lo vamos a ver bastante, también ahora lo vamos a ver nuevamente cuando hagamos un ciclo de Krebs, es que ISO es igual, ¿verdad? Como tiene, ambas son, como ambas son exosas, como ambas son exosas, lo que va a provocar es lo siguiente. Lo que provoca es que las moléculas se se reacomoden, ¿no? Porque ambas son exosas, tiene que diferenciar cómo se han organizado sus carbonos. ¿Qué le isomerasa reacomoda la estructura de las moléculas para que se asemejen una a la otra y se pueda transformar en la otra? La fructosa y la glucosa son exosas, ambas. ¿Por qué no son iguales mis? Porque cada uno tiene diferente organización. La isomerasa lo que hace es provocar que la fructosa reacomoda sus carbonos para que ahora sea glucosa. Esos son los comportamientos de las enzimas, son isomerasa, ¿no? Bien. Pasamos ahora a respiración aeróbica. En la respiración aeróbica, chicos, vamos a ver aquí que participa la mitocondria. La mitocondria, la mitocondria, tú sabes que es la estructura, tenemos acá la cresta mitocondrial, la matriz mitocondrial o mitosol y la membrana externa, la membrana interna. La membrana interna es la cresta mitocondrial. Tú sabes eso, ¿verdad? Bien. En este procedimiento se va a llevar a cabo, pues, etapas, ¿no? Tenemos acá la glucólisis que ya te expliqué, es tanto para aeróbica como para aeróbica, que se da fuera de la mitocondria, donde se da en el citosol. Y adentro de la mitocondria, que es una organela también semi-autónoma de la mitocondria y cloroplasto, se da lo que es la formación del acetil con enzima A, se da el ciclo del ácido cítrico, se da el transporte electrónico y fosforilación quimiosmótica, que le dicen fosforilación oxidativa. Acá también dice lo que es la oxidación de la glucosa, pero acá no es el nivel de sustrato. Acá se da de otra forma, que lo hace también en su punto. ¿Ya? Esto tú ya sabes, ¿verdad? Te voy a explicar estos tres de acá. El de acá te voy a hacer recordar, pero si de tres de acá sí te voy a preguntar uno por uno. ¿Ya? Bien. La glucólisis. ¿Tú sabes la glucólisis y se obtiene ¿qué cosa? Dos NAD, dos ATP y dos piruvatos. Cada piruvato vale tres carbonos. ¿Y por qué acá nuevamente pones dos ATP? Para gente recordar que acá consigue dos ATP. Le puse así dos ATP. Luego pasamos a la formación del acetil con enzima A. Cuando el piruvato que es el resultado de la glucólisis ahí está equivocado a tres carbonos va a entrar a la a la mitocondria este procedimiento es que se escarboxila o sea pierde CO2. A mí es como la fermentación alcohólica así algo similar. Algo similar. Mira, pierde CO2. ¿Ya? Y ahora ¿qué pasa? Cuando pierde CO2 este queda realmente con dos carbonos. Ahora sigue siendo piruvato ¿Qué cosa es? Ahora se va a llamar acetato. Porque ha perdido el CO2 mira por ese acetato. Ahora ¿qué va a ocurrir? Ese acetato mira va a ese acetato va a liberar protones y lo va a atrapar el NAD mira acetilcoenzima los carbonos y la coenzima ¿Correcto? Y se formó el acetilcoenzima Ahora quiero que veas algo Una glucosa ¿Cuántos piruvatos origina? Dos poemis dos dos piruvatos ¿Cuántos piruvatos deben de entrar? Deben de entrar deben de entrar dos piruvatos ¿Sí o no? Ya dos Entonces ¿Cuántos ellos tienen que salir? Dos Salen dos CO2 Doce o dos ¿Correcto? Ya Entonces ¿Cuántos acetilcoenzima se forman? También dos ¿Y cuántos NAD se forman? Dos Porque aquí todos estamos con uno ¿No? Ahora todo un diplético por dos ¿Por qué por dos? Porque son dos piruvatos ¿Te acuerdas? Acá les expliqué Mira Vas eliminando este glucólisis dos piruvatos Ah ya dos Por cada glucosa Todo lo único por dos Dos Nada ¿No? Ya Ya está El de acá no me hagas caso Después lo voy a explicar ¿Ya? Bien Ahora a mí me quedé con dos aéticos de encima Ah sí Ahora este Este que ves acá va a entrar el ciclo de Krebs ¿No le dicen ciclo de Krebs? Ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico ¿Cuándo ocurre? es en la matriz mitocondrial Aquí jóvenes aquí la septil coenzima A se combina con el oxalacetato cuatro carbonos ¿No? Y se forma el citrato No entiendo Ya veamos acá Mira Aquí está Mira El ácido cítrico encima A llega aquí ¿Cuándo llegan dos? Ya Voy a explicar con uno Yo multiplico todo por dos Todo por dos después Llega el acetil Un acetil ¿Que tiene cuántos carbonos? No me acuerdo A ver Vamos a ver acá Eran Uno Dos carbonos Ahí Dos carbonos Y entonces Este es dos carbonos Dos carbonos ¿El de acá cuando tenía? Cuatro 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 Más dos ¿Qué me da mis? Me da seis El citrato Tres carbonos Este se suma con este Más Y forma este Este citrato Actúa con una enzima Llamado Otra vez la isomerasa Donde se reacomoda Los carbonos Y se forma El isocitrato Que sigue siendo También seis carbonos La mente se reacomodó Para que este se parezca Ahora a este Este isocitrato Se es carboxila ¿Qué es eso a mí? Pierde CO2 Se viene seis carbonos Y ahora se va uno ¿Cuánto me queda? Cinco Y ahora se llama Alfaceta meutarato Era seis Se fue un carbonos Me queda cinco ¿Cómo se llama? Alfaceta Glutarato Este isocitrato Que ves aquí ¿Ya? Este que ves aquí Cuando perdió su carbono También perdió protones Viene el NAD El mismo es Y dijo Oye ya Puedo regalame a mí Ya ok Te regalo a ti Y se juntó con el Con el protón Y se formó un ADH Ah ya Ahora El alfaceta De un serato Que también cinco carbonos ¿Qué va a pasar? Se va a También Descarboxilar Mira Se va el CO2 Y queda Un carbono O sea Mira Cinco carbonos Según CO2 Se va un carbono En forma de CO2 ¿Qué me queda? Cuatro carbonos ¿Y esta hora qué cosa es? El succinilcoenzima Y el NAD Igualito Mira acá también Libró protones No atrapó el NAD Suma ¿Y qué me da? NADH Ah ya Ahora Este succinilcoenzima Es cuatro carbonos Va a pasar a ser Succinato Y cuando es succinato Cuando es succinato ¿Qué pasa? Activa una molécula Llamada GDP Y se junta Con un fósforo Esta es otra explicación Ya Este es guanosil Difosfato Se juntan Y forman El ATP Y este Perdón Y forman El GTP GDP más P GTP Y GTP Equivale a un ATP Que luego lo vamos a ver En el balance Pero acá tú dices Que se forma un GTP Ahora Este succinil Lo vamos a hacer Subsinato Cuatro carbonos Si es en la misma cantidad Acá no activo carbono Donde activo fósforo El succinato Igual Pierde protones ¿Y quién lo atrapa? Lo atrapa el FAT Y forma el FAT H2 Sigue siendo Cuatro carbonos Luego este Se transforma En malato Cuatro carbonos No varía Y acá También pierde protones Y no atrapa El NAD Mira Y forma NADH Y luego se transforma En oxalajero Sino cuatro carbonos Oxalacetato ¿Y no tal cuántos NAD Se han formado? Ahora vamos a contar Uno Dos Tres Tres Más ¿Mis cuántos FAT? Uno ¿Mis cuántos ATP? Ninguno Un GTP Ah, un GTP Un GTP Que equivale a un ATP Ya Un GTP Ya Todo eso ¿Mis multiplicaba? Sí ¿Por cuánto? Por dos Ya Porque eran dos acetiles ¿De acuerdas? Ah, ya dos Tres por dos Seis NAD Dos por uno Dos FAT Dos por uno Dos GTP Ya está Esto es lo mismo Simplemente es para recordar El uno ¿Quién es? El citrato ¿Quién es el dos? A ver ¿Quién es el dos, chicos? ¿Quién era el dos? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el dos? 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 ¿Sabes quién era el 2, chicos? La exosa. Era uno que se parecía a él, el isocitrato, ¿ya? Ese se descarboxila y se forma también el CO2 y se va y forma un nato, ¿te acuerdas? Ahí está la imagen, ¿no? Y luego, como pierde un carbono, porque se descarboxiló, forma el 3. ¿Quién era el 3, chicos? ¿Quién era el 3? ¿Quién era el 3? ¿Quién era el 3, chicos? El 3 es el alfacetaglutarato, ¿correcto? Alfacetaglutarato. Luego ocurre lo mismo también, se descarboxila, forma el nato, se va el CO2 y pasa a ser el 4. ¿Quién era el 4? El 4 es subsinilcoenzima A, ¿correcto? Y luego sigue el 5, ¿no? Acá se activa el GDP y el GTP y forma el 5 y el 5 era el fumarato. Acá perdón, 5 subsinatos, me estoy equivocando, 5. Luego sigue el 6, marato, 5 subsinatos, 5 marato y 7 es el marato. Y el de acá sigue como oxalace, es el orden de lo que está acá. Lo que estoy hablando es esto de acá, esto de acá, esto de la secuencia. Una vez resuelto esto, tenemos que entender un poco acerca de la cresta mitocondrial. Aquí jóvenes, en este procedimiento, vamos a ubicarnos en la cresta de la mitocondria, donde se va a llevar a cabo el procedimiento conocido como transporte de electrones y fosforilación oxidativa. Aquí lo que sucede es lo siguiente. En la cresta mitocondria le encontramos 4 fotosistemas. 1, 2, 3 y 4. En cada fotosistema actúa una enzima. Escúchame bien. En cada fotosistema actúa una enzima. Esta primera, en el fotosistema 1, va a llegar el NAD. Y este NAD va a actuar como la enzima del fotosistema 1 para que este pierda sus cargas. Y en el sistema 2, también hay otra enzima que actúa con el FAD, para que el FAD pierda sus cargas. ¿Y cómo se llaman esas enzimas? Aquí está, mira. En el complejo 1, actúa la enzima llamada NAD-deshidrogenasa, o ubiquinona oxidorreductasa. Se llama así. El complejo 2 actúa una enzima llamada subsinato-deshidrogenasa. En la 3 actúa el citocromoreductasa. En el 4 actúa el citocromooxidasa. Mi problema es que son 4 complejos. 1, 2, 3, 4. Acá dice 5. Ah, es que el 5 es la partícula F. ¿Dónde está la enzima ATP sintetasa? No es la misma del fotosistema, de la fotosíntesis, la fase luminosa. Sí, la misma enzima, ATP sintetasa. Esa actúa en la partícula F. Le dice también complejo 5. Ya, entonces son acá los 5 complejos. Recuerda, el NAD, este sistema 1 actúa con el NAD, y el 2 actúa con el FAD. Te vayas a olvidar. Bien. Pasamos a la explicación. No olvides borrar esto. Vamos a ver acá. Cuando llegue el NAD, para actuar aquí, en el fotosistema 1, el NAD va a hacer sus electrones y sus protones al sistema 1. Entonces, aquí encima, a la enzima llamada NAD deshidrogenasa, porque libera sus cargas. Ahora, los electrones van a saltar de aquí por todo este camino. ¿Cuántos saltos, mis? Mira acá. El 1, el 3 y el 4 se comportan como bombas. Son complejos tipo bomba. En cambio, el 2, no. El 2 no es complejo tipo bomba. Es tipo bomba. Por esto, mira. Cuando llegan los electrones aquí, al sistema 1, estos electrones van a pasar al sistema 2, al 2, por la ubiquinona. Y luego, mira, van a... Perdón, nuevamente. De aquí saltan los electrones. Primer salto. Saltan los electrones, primer salto. Llegan a la ubiquinona. Correcto. Y de aquí pasa al sistema 2, 3. Sistema 3. Acá no hubo salto. Acá sí. Primer salto aquí, primer salto. Ubiquinona. Luego pasa al sistema 3. Segundo salto. Pasa al citocromo C. Y este pasa al sistema 4. Tercer salto. Y estos electrones son atrapados. ¿Por qué? Por el oxígeno, mira. Ah, ya. ¿Cuántos saltos hubo? Tres saltos. Ahora, aquí. El NAD igual. Veré sus cargas, protón y electrón. El electrón va a saltar. Pero este, como no es bomba, el electrón pasa de aquí al sistema 2. Perdón, al sistema 3. Primer salto. Ahí está. Esto es como C. Ya, complejo 4. Segundo salto. Y se lo pasa, el electrón sale y se lo pasa al oxígeno. Hubo dos saltos. Correcto. Por cada salto que hubo, saltaron dos electrones. ¿Y a quién me atrae las cargas negativas? A los positivos. O sea, a los protones. O sea, van a dejar pasar a dos protones. O sea, dos protones van a salir. Mira. Dos. Por cada salto salen dos protones. ¿Ya? Por cada salto salen dos protones. Para el NAD, ¿cuántos protones salieron? Si fueron tres saltos. A ver. Recuerda. Por cada salto salen dos protones. Si el NAD hizo tres saltos, ¿cuántos protones salieron? ¿Cuántos protones salieron? A ver. Si el NAD hizo tres saltos, ¿cuántos protones salieron? Si por cada salto salió un par de protones. Porque son dos protones los que salen y traen a dos protones. A ver. Voy a preguntar. ¿Cuántos protones salieron por cada NAD? Si en cada salto saltan dos protones. Salen dos protones. ¿Me tiene una pregunta? Si se hizo acá tres saltos. Uno, dos, tres. ¿Quién saltó? Los electrones, obviamente. Dos, dos, dos. O sea, tres saltos. Y dos electrones atraen dos protones. Entonces, por cada salto atrajo dos protones. Dos más dos más dos son seis. Ah, son seis. ¿Y estos seis por dónde van a pasar? Por el complejo cinco. Ahí está, partícula F. ¿Quién estaba ahí? La décima ATP sin taza. Ah, o sea que por cada par de protones se forma un ATP. ¿Te acuerdas, verdad? Claro. Si van a saltar seis protones, equivale a tres pares. Y tres pares equivale a tres ATP. O sea que por cada T, por cada T, por cada T, por cada T, se forman tres ATPs. ¿Me dejo entender? Mi ching y el FAT son dos saltos. O sea, van a pasar dos pares de electrones. O sea, van a saltar. Se van a atraer a dos pares de protones. Y estos van a pasar por aquí. Cuatro protones. Por cada par se forman un ATP. Se van a formar dos ATP. Ah, mi ching y el FAT se forman dos ATPs. Es correcto. Por cada FAT, dos ATP. Y por cada NAT, tres ATP. Y al final, cuando pasan los protones, ¿dónde se forman los protones? Ah, como es positivo, lo atrae el negativo. Y aquí está. Último más negativo, más oxígeno, me forma agua. Ah, lo que sobra como desecho, sí. Pero aquí en el último sector de electrones, mide el oxígeno. Último sector de electrones. El oxígeno. Último sector de electrones es el oxígeno. Correcto. Pero como es negativo, atrae a los positivos que están pasando por aquí. Correcto. Balance energético. ¿Cuántos ATP se consigue una glucólisis? Hemos ganancia neta, mi, dos ATP. Ahí está dos ATP. Y en la acetilación. ¿Pues es que te dije? A ver, vamos a retroceder, mis. Acetilación, mis. Aquí está mis, acetilación. Dos NAT. ¿No? Dos NAT. Esa es la acetilación. Dos NAT. Pero acuérdate que en la glucólisis, también se tuvo dos NAT. Solamente se trabajó con el ATP y con el piruvato. Y en NAT no se contó. Ahora estábamos a contarle. Son dos NAT también acá. Entonces, en la, en la, en el balance energético. Aquí tenemos el diagnóstico energético. Glucolisis eran dos, ¿te acuerdas? Y eran dos ATP. En la acetilación, dos NAT. Pero cada NAT, ¿cuánto vale? ¿Te acuerdas? De ATP. Tres por dos, un seis ATP. Mis. Ciclo de Krebs se formó dos GTP. ¿Cuánto vale cada GTP? Un ATP. Dos por uno, dos ATP. Ahí es. Mis. También se formó seis NAT y dos FAT. ¿Dónde? En ciclo de Krebs. Aquí está, mira. Todavía hice la multiplicación. Todo por dos. ¿Ves? Tres por dos, seis. Dos por uno, dos. Y uno por uno, dos. Perdón, dos por uno, dos. Ahí está. Entonces, eso vamos a contarlo acá. Seis NAT. Como cada NAT vale tres ATV. Seis por tres, dieciocho. Como cada FAT vale dos ATP. Dos por dos, cuatro. Sumo todo, treinta y dos. Pero a mí te digo que era treinta y seis, treinta y ocho. Así que nos faltó contar los NAT de la glucólisis. Los dos NAT que se forman un citosol durante la glucólisis van a pasar por una lanzadera. Llamada lanzadera. Hay dos tipos de lanzaderas. Van a tener que entrar, sí o sí, a la mitocondria, pero a través de lanzaderas. ¿Cuáles son? Las lanzaderas malato-espartato y las lanzaderas de nitroldrifosfato. Esa lanzadera, cuando los dos NAT entran a la mitocondria, mira, si es el lanzadera malato-espartato, los dos NAT al saltar y al entrar a la mitocondria, solamente van a pasar sus protones, mira. ¿Ves? Y lo va a, si es que lo atrapa el NAT, porque no puede atrapar el FAT, te forma dos NADH2, mira. Entonces que cada NAT vale tres ATP. Tres por dos sería seis ATP. Pero si le atrapa el FAT, haría lanzaderas de nitroldrifosfato. O sea, los dos NAD de la glucólisis van a dejar sus protones. Entonces, y esto si lo atrapa el FAT, forma dos FATH2, eso equivale a cuatro ATP, porque cada FAT vale dos ATP. Dos por dos sería cuatro. Ah, o sea, a mí se puede ganar con malato-espartato seis ATP. Su glicerol trifosfato se puede ganar cuatro ATP. Sí, acá se puede ganar seis y acá se puede ganar cuatro. Pues me conviene ganar más ATP, malato. Aunque también puede darse la cera, glicerol, cuatro ATP. Entonces yo puedo contar estos treinta y dos más los cuatro ATP que se consigue en glicerol o los seis ATP que se consigue en malato. Entonces me puede dar treinta y seis o treinta y ocho ATP. Depende del tipo de lanzadera. Bien, chicos, hasta aquí alguna pregunta. Hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan. A ver. Preguntas, dudas, hasta ahí. ¿Alguien? No me veía que volaste, ¿ah? Podría repetir. Ay, ya, malato-espartato, ¿ya? Sí, pero me equivoqué la diapositiva, pero, ah, no está, es más difícil. Ya. Hay dos tipos de lanzadera, malato y listerol. Lanzadera malato se refiere que los dos NAD de la glucólisis, los dos NAD, tienen que entrar a transformarse en ATPs. Porque esto son cargas. Esto es una molécula reductora, gana cargas. Las cargas tienen que transformarse en ATP. Ahora, esta molécula, cuando entra a la mitocondria, la mitocondria, entra por la lanzadera. El malato-espartato quiere decir que sus protones, acá están, mira, van a tener que saltar y regresar a la mitocondria y van a ser atrapados. Puede ser por el NAD o por el FAT. Si le atrapa el NAD, forma 2 NADH2, mira, ves, lo atrapa, 2 NADH2. Entonces, es que cada NAD vale 3 ATP, ¿sí o no? 3 por 2 sería 6 ATP. Y si se le atrapa el FAT en vez del NAD, entonces los dos NAD se suman con el FAT, me sale 2 FATH2 y forma total 4 ATP. O sea, sería, van a ser aglicerol trifosfato, que equivale a 4 ATP. Entonces, puede equivaler 6 ATP o 4 ATP. O la sumatoria, ya conseguí 32, lo puedo sumar más 4 o lo puedo sumar más 36, dependiendo. ¿Te das cuenta? Dependiendo. Bien. Vamos a ver esta parte de aquí. Las preguntas. Una pareja de jóvenes experimenta, dice, un movimiento telúrico, un temblor, en el ascensor de un edificio. Inmediatamente. A ver, a ver. Una pareja de jóvenes experimenta un movimiento telúrico en el ascensor de un edificio, inmediatamente la luz. Y por ende, el ascensor queda inoperativo por falta de energía eléctrica. Sin embargo, ellos se percataron de la presencia de un macetero que contenía una planta. Después de algunos minutos, ¿qué es lo que va a ocurrir en el ambiente del ascensor? El ascensor está cerrado, evidentemente. Las plantas, sabes que botan oxígeno y absorben CO2. Nosotros respiramos oxígeno y botamos CO2. Las plantas absorben CO2 y botan oxígeno. Es de saber ya por cultura general. A ver. La planta está oxigenando el ambiente en el ascensor. El ambiente decrece, el ambiente decrece en la concentración de óxido de carbono, disminuye el dióxido de carbono. La planta se marchita y muere de inmediato, pero sí hay CO2, porque nosotros botamos CO2, hay CO2. Sigue haciendo fotosíntesis. La concentración de oxígeno disminuye. A ver, ¿qué dicen por ahí? Sabes que las plantas botan oxígeno y deslicen CO2. El hombre libera CO2 y consuma oxígeno. ¿Qué pasaría ahí? A ver, chicos. Hagan sinapsis. Escucho. Escucho. ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué pasa en el lugar? A ver, chicos. Recordemos que nosotros consumimos oxígeno y liberamos CO2. Las plantas liberan oxígeno y consumen CO2. ¿Nada? A ver, por ahí, el alumno Kevin. Explícanos, Kevin. Omar. Distín. ¿Qué pasaría? A ver. ¿Qué pasaría? Milade. La condensación de oxígeno disminuye. ¿Qué me dicen por ahí? ¿Será bien? A ver. ¿Sí o no? ¿Qué dicen por ahí? A ver. Recuerda que el humano bota CO2 y depende de lo que consume de otra forma en oxígeno. El humano está respirando oxígeno, botando el CO2. Depende de lo que está atrapando el CO2. ¿Qué pasa? Mira, la persona está botando el CO2 y depende de lo que está atrapando. Lo está transformando en glucosa y como desecho, bota oxígeno. No me respira oxígeno y bota CO2. Lo atrapa el CO2 y bota oxígeno. Me respira el oxígeno. Y así sucesivamente. ¿El oxígeno disminuye? ¿Sí o no? La respuesta, chicos, es la letra. Ah, ¿verdad? Ah, sería, chicos. Porque el oxígeno está saliendo sí o sí. La planta lo está produciendo. Como desecho. Porque el planta está consumiendo el CO2 del hombre. El hombre va a botar siempre el CO2. Que es más que... Ah, perdón. A ver, a ver, a ver. Me perdon un ratito. Hay una palabra. Clave. Una pareja de jóvenes. Son dos. A ver, ¿qué puede ser la letra? La planta es solamente una. El oxígeno disminuye. Porque la cantidad que produce la planta de oxígeno no va a ser suficiente, chicos. Ahora que la planta trabaja por orden. Por cantidad de vueltas en su ciclo calvin. La planta no atrapa de dos en dos las moléculas. Imagínate que... Imagínate ya. Bota dos moléculas de CO2, este... Una, la mujer, la mujer y luego lo ve. La planta realmente va a atrapar una nomás. Luego va a atrapar la otra. Es más lento. Entonces, va a diminuir la concentración de oxígeno. Oxígeno sí va a haber. Va a diminuir la concentración. Ministro, no es exactamente una planta. Ahí dice unas plantas. Unas plantas. Ahí dice... De un macetero contenía unas plantas. Muy buen punto. A ver, déjame pensar. Se percata la presencia de un macetero que guardaría unas plantas después de algunos minutos. Después de algunos minutos. Una planta de jóvenes se pertenece un movimiento técnico. Claro. Puede ser, ¿no? Puede ser. En ese caso, sí, tiene razón. Porque acá también dice una pareja de jóvenes. Y acá dice unas plantas. No había visto ese punto. Mínimo dos. Mínimo dos plantas habrían. Sí, ¿no? Y acá... Entonces, podría ser la letra A. Las plantas están oxigenando la multa en el ascensor. La coerciación de oxígeno disminuye. O sea, si hablamos de esa forma, sí podría ser, ¿no? De todas formas, de todas formas, la planta siempre va a estar oxigenando el medio ambiente. En este caso, el lugar donde están, ¿no? Entonces, en ese caso, sería la A, chicos. Sí, en ese caso. Aunque la respuesta es media ambigua. Pero creo que sí, si lo vemos desde el punto más... ¿Cómo se dice esto? ¿Las cuentas? Sí, la A sería. Sí, la A sería. Se presta más para la A. Ni razón. No había leído una planta, unas plantas. No había leído eso. Dos. Las bebidas alcohólicas se producen a partir de diferentes sustratos, generalmente glúcidos. Las materias primas de partida pueden ser azúcares simples como los presentes en los jugos de uva para el vino, el almidón de los granos de cebada para la cerveza. Para la obtención de las bebidas se emplean levaduras, las que en condiciones anaeróbicas, estos azúcares convirtiéndolos en etanol. Este proceso se conoce como fermentación alcohólica. ¿Qué ocurre ahí? Se oxida, se reduce, se inhibe. Se reducen. A ver, ¿qué sería ahí, chicos? Reducción, recordemos que es cuando ganan, ¿verdad? La oxidación es cuando pierden. A ver. Esos azúcares convirtiéndolos, dice, mira, se convierte, dice, de azúcar, se convierte en etanol. En etanol. Ahí quizá, ¿qué está pasando? ¿Se está? Les voy a mostrar una imagen. Miren acá. Está hablando de la fermentación alcohólica, ¿verdad? Sí. Aquí está. Acá. ¿Qué ocurrió acá? A ver, ¿qué ocurrió aquí? Aquí ocurrió. Aquí, ¿qué ocurrió? Una pérdida, ¿verdad? Mísima cuando pierde, oxidación, ¿verdad? Se oxida. Acá está liberando protones. Se está oxidando también. Cuando pierde, acá está perdiendo carbono, oxidación. Mira, acá dice oxidasa. Acá está perdiendo, ¿qué cosa? Hidrógenos. Deshidrógenos. Des, porque están botando. Descarbucilación. Des, están perdiendo. Cuando se pierde, se llama oxidación. Cuando gana, se llama reducción. La respuesta sería. Ay, me equivoqué. Fue en mi otra clase. ¿Dónde está? Acá se viene la respuesta. Oxida. ¿Verdad? ¿Se entiende esa parte? Sí, ¿verdad? Los azúcares conviertenlos en etanol. Entonces, se está oxidando, pues. Se está oxidando. Tres, en la fase cíclica, en la cíclica de la fotosíntesis, cuando solo la luz incide en fotosistema 1, ocurre emisión de electrones, dice. En la fase cíclica de la fotosíntesis, cuando solo la luz incide en fotosistema 1, ocurre emisión de electrones, dice. Y también, descomposición del agua en hidrógenos y oxígeno. No, pero ni se sintetiza moléculas de ATP, habiendo formación de ATP y de reducción del NAD, que son cedidos en los transportores de fotosistema 2. A ver. Ojo, en el fotosistema 1 ocurre emisión de electrones. En el fotosistema 1. No puede ser esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no produce el fotosistema 2. Dice, no se forma ATP, ni se forma ATP. Sí se forma un ATP en la cíclica. ¿Hay una formación de ATP y de reducción de NAD? ¿Hay reducción de NAD? Sí. A ver. ¿Ocurren emisión de electrones cuando hay en el fotosistema 1? ¿Es en el agua y en el agua? No es. Pero acá, creo que acá debe decir sí, ¿verdad? ¿No? A ver, vamos a verlo bien, ¿ya? Ese de acá no ocurre, ¿verdad? Porque no hay reducción del NAD. Que son cedidos transportadores, que son cedidos a los transportadores de fotosistema 2. En la cílica, no. Acá debe decir sí, ¿verdad? Acá hay un error, ¿ya? Pero sí se sintetizan moléculas de ATP. Solamente acá debería ser una molécula de ATP nada más, pero... Acá debe ser sí, para que sea la clave la B. Chicos, acá debe ser la sí. Pero sí se sintetizan moléculas de ATP. Cuatro. Con respecto al fosfoglicerato... A ver, la cuarta. Con respecto al fosfoglicerato, es incorrecto, dice. ¿Cuál es lo incorrecto? A ver. Fosfoglicerato, ¿ah? Se forma antes de consumir CO2. Es la molécula de alimentos. Su formación es ITATP y NAD. Se tiene por deducción. Deducción, dice. Deducción. Ok, dice reducción. Pero bueno, a ver. Es la molécula base de los alimentos, dice. Deducción. No se forma antes de consumir CO2. La molécula base de los alimentos es la glucosa. Se me hace una ITATP y NAD. Ya. Acá no me está diciendo... Realmente me dice fosfoglicerato, ¿verdad? Porque acá, mira qué me dicen acá en la... En la diapositiva. Mira acá. Acá. Este es el ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato, ¿no? Y este es fosfoglicerato al deído. Ocurre... Mira, ocurre. En la pregunta me dice, marqué lo incorrecto. A ver, vamos a ver bien la pregunta mejor. Qué lindo y es lo correcto, creo. Marqué lo incorrecto. Es la base de los alimentos. Ya. Cuando dice base. La glucosa debería ser la base. Pero en verdad sí se forma antes de... ¿Esto es verdad o falsidad? Esto es falso, ¿verdad? Porque se forma después. Se forma antes de consumir... No, se forma después. Esto desde acá también es... Fosfoglicerato al deído. Este es para el al deído. Se tiene por deducción. Fosfoglicerato. Se forma antes de consumir CO2. No, pues se forma después. Acá está la imagen, mira. Acá está la imagen. Me dice lo incorrecto. Mira, acá está. Este es falso, el deído. Fosfoglicerato. El CO2 participa antes. Antes. Primero está el CO2 y luego está el deído. Ahora, este se reduce. Mira, se reduce. Se reduce. Y recién forma al pegal. Desinforma al pegal. Cuando se reduce. ¿Correcto? Desinforma al pegal. Acá está, mira. Se forma antes de consumir CO2. No, ¿verdad? Después de consumir CO2. Es incorrecto. ¿Es la molécula de la base de los alimentos? No. Tampoco, ¿verdad? ¿Formación en HIT-ATP y NADP? Tampoco. ¿Formación necesita solamente CO2? CO2. CO2 necesita. ¿Sobre de reducción? ¿Deducción no? Sería reducción. Reducción. No. No sería tampoco esto. Ya. Ahora que ha habido un error en la pregunta. No me había percatado. ¿No? ¿Qué opinan por ahí? ¿Qué opinan por ahí? ¿Qué opinan por ahí? ¿Qué opinan por ahí? Una alternativa. Ya. Acá podría ser para... No, que acá todas son incorrectas, pues. Acá todas son incorrectas. Una correcta podría decir... El fosforulicerato. Acá todas son incorrectas. Acá podríamos poner el fosforulicerato. Se sintetiza, ¿no? Se sintetiza a partir de la llegada del CO2. Cuando llega el CO2, recién se puede, ¿no? Claro, todas las anteriores. ¿Sí? Le puedo poner acá todas las anteriores. Pero yo también puedo poner... Si me piden una correcta, si me piden una correcta, yo podría poner acá, este... Que el fosforulicerato se sintetiza a partir de la llegada del CO2. Cuando llega el CO2, recién se sintetiza. ¿No? Eso podría ser. O acá tengo todas las anteriores, ¿no? Ya. Esta pregunta 5, si es interesante, para terminar acá, me habla acerca del de Doderling. Doderling es un personaje que habla acerca de un tipo de fermentación. Mira. Apuntó la idea de una microflora vaginal homogénea y consistente principal de vacilos granpositivos. Son bacterias que vienen en la vagina, ¿no? Que más tarde identificaron como lactobacilos. Lactobacilos, ¿ya? Esta microflora es un ecosistema polimicrobiano dinámico modulado por multitud de factores del hospedador y ambientales como el ciclo menstrual y métodos anticonceptivos, productos menstruales o enfermedades de transmisión sexual. Son clave los lactobacilos, ¿no? Para este tipo de fermentación. Los estrógenos promueven el depósito de glucógeno en el epitelio vaginal, lo que da un sustrato para el crecimiento de lactobacilos. Y bajan el pH de la vagina. Con lo que crece la flora fisiológica ácido tolerante. Del texto se puede concluir que, a ver, la fermentación alcohólica es importante para elevar el pH vaginal y proteger la vagina en la invasión de microbios. No, porque no cura fermentación alcohólica, sino fermentación láctica. Ya. La fermentación láctica se da gracias a la vacila de Doderling y a la presencia de glucógeno, el cual permite elevar el pH vaginal. La falta de oxígeno a nivel de la vagina hace posible la respiración anaeróbica, cuidándole a los lactobacilos glucosa para que puedan hacer fermentación alcohólica. Todo está bien, menos esto. No puede ser alcohólica. Los ácidos de Doderling presentan gran importancia para elevar el pH vaginal y así evita el ingreso de los hematozoides hacia el lóbulo. Esta es su importancia. Presentan gran importancia para elevar el pH. No, porque no es un metódico aceptivo. La respuesta sería esta. La fermentación láctica, ¿no? Porque acá participan lactobacilos. Está gracias a los vacilos de Doderling, que son lactobacilos. Es la presencia de glucógeno que está en el epitelio vaginal, el cual permite elevar el pH. Y esto evita las infusiones vaginales. ¿Ya, chicos? La respuesta de la 5 sería la B. El tema ha sido un poquito amplio. La próxima semana, primera hora, podemos culminar con las demás preguntas. Las primeras 10 preguntas, ¿no? Para culminar todo. Para que no quede duda. Repasen esa parte, ya, jóvenes. Ha habido un pequeño raro ahí en la pregunta. Hasta aquí, nos vemos, chicos, hasta la próxima semana. Gracias, Miriam, por la conexión. Nos vemos. Miriam, muchas gracias a usted. Gracias, chicos. Cuídense. Gracias, chicos. Gracias por ver el video